Alguien más pregunta, dice, ¿a quién le corresponde, según la Biblia, el sostenimiento de un hogar? ¿Qué le diría a usted, Pastor Alberto? Financieramente, está hablando. Ah, financieramente. Sostenimiento financiero de un hogar. ¿Quién tiene el peso? Yo te digo que el sostenimiento de los... Bueno, el sostenimiento lo lleva al hombre. De la emoción, de la emoción. El primario lo lleva a Dios. Está Mariam pellizcando. Nuestro proveedor primario. Él es el sí, señor. Nuestro proveedor en sí, en general, es Dios. Ahora, hay responsabilidades y la mujer tiene cierto rol y el hombre tiene cierto rol. En las sociedades que vivimos hay ciertos cambios, pero aún sigue la cosa. La mujer trabaja, pero no tiene el rol de ser la proveedora. Se supone que sea ayudando al marido. ¿Cómo entonces el marido? Debe estar ayudando a la esposa en las cosas de la casa. Pero la provisión básica es del hombre la cabeza del hogar. En sí, reconociendo que todo proviene de Dios y él es la fuente en sí. Amén. Porque hay mujeres que creen que si me divorcio, si me va mi marido, ¿qué voy a hacer? Entonces ya no estás comprendiendo que esa provisión es simplemente de responsabilidad. El proveedor es Dios. Si el marido tú no puedes seguir aguantándole cachos, como dicen las palabras que parece que dicen en Colombia, cachos. Nosotros decimos tarro. No puedes seguir aguantándole al marido este tipo de vida simplemente porque tienes miedo de qué va a pasar contigo y quién te va a sostener. Dios te sostiene porque él es el primario de la provisión del hogar. Hermana Consuelo. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que depender directamente del Señor. Lo que pasa es que las sociedades han venido cambiando y yo no sé hasta qué punto. Yo tengo muchas dudas hoy acerca del trabajo de la mujer fuera de casa. Yo siempre trabajé, yo soy profesional y trabajé toda mi vida fuera de casa hasta hace un año que la pandemia no me permitió salir. Pero realmente hoy lo analizo y yo digo, ¿será que realmente si una pareja se sienta y hace cuentas y organiza sus finanzas y pues hacen conforme a lo que Dios manda y la mamá puede cuidar sus hijos al menos los primeros cinco años? ¿Será que Dios no nos ayuda a que sobrevivamos mujeres? Yo creería que eso tenemos que reevaluarlo y pensarlo muy bien. ¿Trabajamos y en qué estamos gastando la plata? Yo creo que eso es digno de análisis, no de discusión, de análisis. Pero la pregunta suya, hermana Consuelo, usted es dentista de profesión, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Entonces, usted trabajaba como dentista y usted está diciendo ahorita que tal vez, usted, tal vez, debieron haber examinado las finanzas o pudieron haber. Y quizás el ingreso suyo en el área profesional dental no hacía falta para el hogar. Tal vez usted debió haberse quedado ahí o su esposo, tal vez usted. ¿Qué pasa si era usted la que podía traer más dinero? En un caso hipotético que el esposo y entonces ¿por qué no se queda el esposo y sale la mujer a traer recursos y traería más? Yo creo que eso de hoy, quien trae los recursos, hay que sentarse y hacer un análisis. Pero la verdad es que, bueno, lo que pasa es que yo tenía un consultorio particular, siempre trabajé particular. Entonces, mis hijos necesitaban algo y yo siempre estaba. O sea, no tuve el problema de la rigidez de horarios, yo no lo tuve. Yo cerraba el consultorio cuando los niños entraban a vacaciones y las vacaciones eran sagradas para ellos, así fueran dos meses. Yo me podía, digamos, quedar esos lujos de estar con ellos todo el tiempo que ellos necesitaban. Pero hay trabajos que es de las siete de la mañana o de las ocho de la mañana a las siete de la noche, llega la pobre mujer cansadisísima a la casa y entonces ayuda a hacer las tareas con los niños, arregla adelante el almuerzo que deja hecho desde las tres de la mañana del día siguiente. O sea, yo he visto que a veces las mujeres se someten a unas formas de vida para mí muy agresivas y entonces, si es necesario, pues toca hacerlo porque los niños necesitan comida, necesitan estudio y necesitan un poco de cosas. Pero yo por eso les digo, hagan un análisis serio con la pareja o intente usted conseguirse un trabajo de medio tiempo que pueda dedicarle tiempo a sus hijos. Es que yo, por mi consultorio particular, sí les pude dedicar todo el tiempo. Eso fue una bendición grandísima que tuve el Señor. Entonces usted dice que es más una decisión de pareja y de conveniencia de pareja o económica que doctrinal. ¿Usted ve en la Biblia que Dios manda a la mujer a quedarse en la casa o al hombre a quedarse en la casa? No, yo creo que no se trata de quedarse en la casa por quedarse. Yo creería que sí tenemos las mujeres hoy en día que mirar un poco más la crianza de los hijos. Como les digo, yo tuve la bendición de tener un consultorio particular que cerraba y estaba con ellos todo el tiempo. Yo nunca falté a una entrega de libretas, nunca falté a una reunión del colegio, un llamado al colegio y yo corría. Pero podía hacerlo por mi libertad de horario. Pero yo veo mamás que no pueden ir a sus reuniones, que los niños están muy abandonados o en manos de personas que no son tan idóneas. Y no sabemos si los maltratan. Los casos de violaciones que hay en Colombia son abrumadores del maltrato con los niños. De hecho, me encanta cuando empezaron a poner esas cámaras escondidas que los papás al menos sabían y que estaba su hijo. Yo creo que toda esa tecnología hay que usarla y hay que sentarse y hacer un análisis. Antes de tomar una decisión tan seria como esa, analícenla. Ok. En 45 segundos, Juan Carlos o el Pastor Delgado, ¿algún comentario extra? La cultura bíblica era patriarcal, nada más era para decir esto. Ya es problema usted que diga la verdad, déjeme decir a mí algo de oscuridad. No, la cultura bíblica era patriarcal, entonces obviamente el que genera el ingreso era el varón. Pero hoy en día hay excepciones, hay reglas, hay necesidades. Yo vengo, estoy en un país donde la ley dice que yo soy el proveedor. O sea, la ley de mi país dice que el responsable es el marido. Entonces, cada lugar es diferente, cada circunstancia. Pero me parece importantísimo lo que dijo la pastora, que hay que sentarse a analizar qué es lo mejor cuerpo para los hijos, que esté o no ahí la mamá del presente. Va a ser rapidísimo, va a ser indicado. Está totalmente correcto, pero quiero decir una cosa. El noviazgo es de suma importancia, porque ahora hay que ver el nivel de machismo del hombre cuando él sabe que la mujer tiene una carrera y que posiblemente va a hacer más dinero que él. Porque si el machismo no lo tolera, va a haber problema en ese matrimonio. Así que, aquí no es el punto de que ella pueda hacer más dinero. No, es como el hombre se siente. Qué libertad tiene el hombre en Cristo de no sentirse pisoteado. Y la mujer tiene que tener extremadamente cuidado. No lastimar a ese hombre cada vez que tenga una discusión, sacándole cara. Yo traigo el dinero aquí más que tú. Cuidado.